Se creen por encima del bien y el mal para pactar lo que sea. Que pactamos con el brazo político de ETA, os calláis. Que todos los socios de Sánchez ayer para sonrojo de la gente de bien de este país llenaban las calles de Bilbao para pedir prevenas para Etarras, para gente que ha matado, os calláis y no os quejáis. Todo lo que hacen es que os calléis y que no opinéis. Pues bien, yo a todos esos les digo una cosa. Os vamos a arrasar. En las urnas os vamos a arrasar. Y os vamos a arrasar por varios motivos. Porque somos más, porque la inmensa mayoría de los españoles no quiere vivir así. Porque la mayoría de los españoles de izquierda, derecha, vivan donde vivan, especialmente también en Galicia, quieren ser libres y quieren ser prósperos y tener sus sueños y tener sus metas y ver a sus hijos crecer en su tierra con ganas. Y salir y volver y entrar y darse cuenta de que vivir, que es una aventura, merece la pena. Y ellos nos quieren encerrar en los muros, en los miedos, en los acosos, en los impuestos, en las trabas y en las mentiras y en el pasado y en el francomodín y en la guerra y en pegados y viviros. Nosotros somos muchos más. La España viva, la España libre, la España con ganas, la que madruga, la que trasnocha, la que pelea, la que sana, la que respeta las tradiciones, las vanguardias, es mucho más que todo eso.